muy bueno a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al nuevo contenido de hoy para empezar el año chicos con las mejoras diarias nos han puesto los sobres bueno nos han puesto teníamos que completar toda la semana y nos llevamos sobre de 20 84 y sobre de 3 más 87 vamos a ver si esto lleva en el fe o no yo chico de estos sobres míos me lo voy a guardar para los toti pero yo porque soy un enfermo a ver primer sobre de 20 84 tenemos a kimmich y obviamente doble caminante la cuestión es vamos a ver los winter que vendrían por detrás bueno pues kimmich rodrig no está mal para empezar por lo menos son dos caminantes de media alta kimmich rodrig bacha triple caminante y hay un winter que destacaría y modric un caminante más el primero la verdad que buenas medias pero no era lo que queríamos y venga ahora el 3 más 87 el 3 más 87 madre mía come en la batalla y por detrás de cobalt tenemos a pout 88 y el otro o es winter o es 87 de media una de dos esperemos que sea winter pues no era luka modric repetido pues la primera cuenta f a el otro 20 más 84 españa portero sandra paños y detrás de sandra como el 87 me a ver por detrás lo winter los winter que tenemos aquí tenemos cuatro caminantes y tenemos a jules kunde bueno pues este este segundo sobre de estos sólo con cundé amortizado que el cundé cuesta como 200 mil monedas así que este gui a ver otros 20 84 iconos no salen of mare tú la portada mare y por detrás cobel mare y y ahí viene el cobel ahí viene cobel para todos gundogan un if bueno salivar bueno bueno venga vale aceptamos salivar cuesta también pasta de hecho salivar cuesta más que cundé 300 mil moneditas muy bien muy muy bien me ha otro triple más 87 de oro españa mcd ui rodri rodri el malo de éste el otro es 89 o más a ver rodri y messi claro messi que se ha ido de radioactivo ahora que ya no toca especial ahora ha vuelto a salir bueno no está mal el triple más 87 messi rodri y lautaro martínez bien y venga ahora 20 84 tenemos a rey ten 88 de media y a ver quién viene detrás de rey ten rey ten viene con esa quien es con mapi 89 vale a ver la cosa es la media bien de éste ahora odegar cobel cross cinco caminantes viene algún verdecito no hay verdecito en éste el sobre era bueno porque las medias son bastante buenas pero sin verdecito acabamos un icono quiero ver en éstos que pasa los has quitado que que hizo otra vez otra vez kimi a ver kimi y karim benzema media 90 vale kimi benzema de lit tres caminantes sólo aquí pero mira aquí por lo menos viene un par de de winter es becker que bueno vale cuarenta y pico mil monedas el yamid que está chetado pero vale muy poco pero bueno por lo menos aquí un par de cartitas especiales pues hasta hace ilusión me ha otro 20 84 españa defensa del barça mapi o irene irene será irene y robert lewandowski vea buena media sobre del barça lewandowski irene pout modric mid aquí hay cinco caminantes y además hay un rabiot vale buen sobrecito este este sobrecito no está nada mal además se lleva rabiot que es usable me ha 20 84 francia delantero grietman claro podría ser el papel el problema del papel es que vendría por detrás no el primero sabes grietman y messi bueno buen sobre este a ver grietman messi odegar payor ojo cristiano y messi en el mismo sobre qué título de cuatro millones de visitas en fifa 19 y ya no hay más caminante ni nada pero oye muy bien muy bien este sobre a este con que sea como el anterior me sirve brasil brasil portero tenemos a ederson detrás de ederson tenemos a bruno fernández y a ver lo importante viene en winters bueno viene un if viene odegar viene mundo viene arnos viene error 3 6 6 caminantes rabiot también viene buen sobre este buen sobre porque además viene un if que son 40.000 monedas así que este gg a ver otro dedicado a prodig este cobel mira hace un rato que nos acabamos un cobel cobel y kimmich 88 uy bueno mira que rico esto a ver suponiendo que no tenga el álava si tiene el álava evolucionada pues un poquito f pero si no lo tiene este álava es muy bueno y cuesta 200k así que ni tan mal y venga ahora el 2084 portugal mco bruno y a ver de bruno quien viene bruno fernández y sanker oye esta sale poco eh esta sale muy poco sanker de john undogan arnold joran 5 caminantes selby bruno escucha no hay mal sobre y este con 99 ritmo a ver vale muy poco pero mal sobre no es así que bien a ver francia ld francia ld quien es amu muquiele y virgen bandai oye pues este trae dos winter este trae dos winter bandai muquiele y otro winter y gorezo 88 cuanto vale este me lo esperaba más caro gorezo cae muy buen sobre 200 y pico mil moneditas el mejor sobre de 387 es lo que va de tarde y bandai transferible brutal a otro de estos tíos no hemos sacado ni un icono eh lamentable rodri oye pues si la portada es rodri cuidado rodri ruben días los 289 del city y algún especial mira stone south joder las cuatro primeras cartas del city hoy arzaba el claude maurice raspagurí bueno muy buen sobre eh muy buen sobre es verdad que los winter son flojitos pero hay tres así que bien bueno vamos ahora por un sobre de 600 mil no hagan esto en sus casas con monedas que dolor con monedas tenemos un if españa mc alessia por lo menos aitana bueno media 90 aitana bomba ti no ves este es lo esto tipo muy bien y milenkovich suavit a ver los winter si le salvan el sobre bueno a ver por lo menos le viene saliva saliva son 300 castellano y arzaba el skiri todo lo demás 88 de media a ver he visto he visto sobre bastante peores que este por lo menos le viene una carta utilizable como es saliva bueno aún así chicos no habréis esto con monedas nunca nos faltaría sacar algún iconillo aunque sea un laudrut un berkan eh pues mira aquí tenemos icono modrid primer icono de la tarde y a ver el iconillo cual es chicos yo digo laudrut el icono oh bueno oye Hugo no está mal cuánto vale Hugo Sánchez no está nada mal modrid bronce y Hugo Sánchez cuesta 400.000 monedas así que GG uy me he equivocado he abierto primero el 2084 es un if no portugal bernardo silva y milenco a ver bernardo silva y por detrás viene ¿quién es este? Sid 86 86 bernardo renard chesni parejo cante ole y tres verdecitos lamela zacaría y selby buen sobre buen sobre porque traía muchos caminantes y traía un if así que GG a revisión del año uuuh ronaldo nazario ronaldo nazario en revisión del año que me estás contando a ver renald lodi está bien cuidado con renald lodi que no está nada mal bueno pues está empezado 2024 bien ronaldo nazario en revisión del año es el primer ronaldo nazario que saco bueno a ver este vídeo no era de revisión del año pero pero ni tan mal bueno pues 8 millones de monedas chicos ya estaría otro mira iconito segundo icono segundo icono de la tarde sin contar a nazario en sobre bernardo y verkan vale venga bien un 3 más 87 bueno por fin después de 20 horas y luka modric perfecto este y venga chicos para terminar vamos con mis recompensitas tanto en la principal como en la secundaria yo mis sobres obviamente de 20 84 y 3 87 no voy a abrirlos porque los estoy guardando para los toti a ver primera tenemos Karchawi 86 fabuloso segunda tenemos a Tonali también de 86 y los medios de 86 están a 6.000 monedas 12.000 monedas ya y aquí tenemos un 88 Bruno Fernández a ver revisión del año antes hemos sacado un nazario para mí tenemos pues mira no tenemos ni no tenemos ni icono pillamos a Yerud venga recogemos todo esto y vamos a la principal venga tenemos ya la de la principal chicos también doble rango 5 como siempre y aquí también tenemos revisión del año a ver primera más 84 Dani Parejo 86 segunda más 84 bueno Rabiot 87 de media tercera de estas tonicross tonicross 86 y nos quedaría la revisión del año que no tenemos icono chicos tenemos a romerito media 88 bueno pues venga no podemos acabar así voy a meter esto en un SBC y me abro un sobretocho de la tienda para acabar venga he decidido va a ser este el de 70 más 83 chicos para acabar sobre con 7 jugadores o 5 jugadores más 87 terminamos con carta de oro Portugal Bernardo Silva que pereza de tío Bernardo y San Kerr bueno media 90 buenas medias Kerr Bernardo mira por favor un winter un winter bueno dos if Irene Paredes Sandra Paños vale y verdes verdes Erick Curvelo Erick Curvelo bueno pues chicos un día más esta ha sido mi suerte seguimos guardando sobre para los toti déjenle un me gusta suscríbanse y nos vemos mañana con un nuevo vídeo chao cacho partidazo si juego aplastemazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable